¡Suscríbete al canal! Que todo esto es cantar y bailar Que este es un instrumento Y todos esos también lo son Esos, esos, todos esos también lo son Pero, ¿cuál es el principal instrumento? Bajos instintos En el año 88, cuando me había quedado sin instrumentos, sin grupo Había nacido mi hijo, que era un bebé Y yo veía cómo él, cómo se expresaba Me llamaba la atención, con casi nada se hacía entender Y como me había quedado sin instrumentos Y sin grupo, un día, en el frente de mi casa Había un baldío de ese momento Y entonces salí a juntar cosas Cualquier cosa que me llamara la atención Fierro, madera, planta Y con esas dos datas del bebé Que era mi hijo en ese momento Que lloraba en la cuna y se hacía entender Y con todos los cachuvaches que yo había juntado Arme un show que se llamó Bajos Instintos El cuerpo El principal instrumento Música, música, luz Música, música Luz Música, música Se halla en nuestro interior Siempre Se halla en nuestro interior Siempre Amalo Los bajos instintos son los que están más abajo Justamente son los que son los más primarios Es el magma de la tierra Vendría a ser un bajo instinto Son las emociones en estado puro Eran cuatro partes El hombre en estado primitivo Que se comunica con el mundo Con sus propios gritos Con sus propios jadeos Con sus propios movimientos Sería todo un estudio de la evolución humana Y de la evolución de los instrumentos Yo arrancaba con el torso desnudo Lleno de micrófonos Y me golpeaba Pero la idea era la misma que ahora El hombre había avanzado tanto Que había tenido un nivel de desarrollo tecnológico tan grande Que se había perdido a sí mismo Llega un momento en que empieza Arranca la bicicleta La máquina de escribir El loop La idea del loop De mecanización Y el hombre que estaba De ser todo Se empieza a mecanizar Entra en la rueda ¿No? Y ahí para el espectáculo ¿Qué hacemos ahora? Era más o menos la historia Y entonces empieza una frase De volvamos a la fiesta Volvamos a los bajos instintos Bueno, la letra lo va a decir Es un juego rítmico Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mucho antes del albor de la historia Mucho antes de poder cantar o hablar Siquiera el hombre cantó El hombre tocó El hombre sintió Moviéndose según su ritmo interno El latir de su corazón El pulso Aquel hombre primitivo descubrió la música Música Música, música, luz Música, música, luz Se halla en nuestro interior Siempre El corazón El ritmo Para poner en marcha Los pies El corazón El ritmo Para poner en marcha Los pies El corazón El ritmo En marcha Los pies El corazón El ritmo En marcha Los pies Ritmo Macha Pies Ritmo Macha Pies Ritmo Macha Pies Macha 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 Los pies necesitan sentir el suelo, los pies necesitan moverse, les gusta golpear y deslizarse, necesitan patear y patalear, necesitan patear y patalear. ¡Vamos! Siempre creo que los lugares no son solo los lugares, sino también las personas que habitan los lugares. Ahora ese lugar está habitado por un matrimonio, Eduardo y Eliane, y hacen de ese lugar un lugar único porque lo protegen, lo cuidan, son verdaderos perros guardianes. Así que te da esa sensación en Cabo Razo, un lugar tan desprotegido de todo y de todo, ahora está siendo protegido. Me causó buena impresión la mano humana en ese lugar. Vamos a alinear por el Cabo. Daniel Cabo, querido muchacho. Ven, si te sientes perdido, en mi pueblo has de hallar el cielo azul que perdiste y volverás a cantar. El cielo azul que perdiste y volverás a cantar. Bueno, esta es una canción, yo soy inmigrante, como la gran mayoría de los pobladores patagónicos. Canción del DNI se llama. Bueno, se viene el DNI, toda la monada de afuera. Dice... Llegamos de los barcos por Donoto y en aviones a los alburones, loco. Chacarera con cuarteto, salsa, tango y chamamé. Y un coral galés. Vendemos vino de Formosa, masa morra de Asunción. Qué confusión, brudo. Llegan vacas y sandías en camiones. Obvio, importado. Todo congelado. Yo era de allá y soy de aquí. Quiero sacar un DNI. Yo soy así de este país. Que tiene allá y tiene aquí. Yo soy así de este país. Quiero sacar un DNI. Un gallego, un bolita, un paraguay y un chileno. Faltan los negros. Tanos vascos y coreanos con baranda a pez. Nunca un francés. Cabecitas negras invertidos de capital al interior. Falta Perón. Todos sumamente hermanos. Bien americanos del norte. Faltaría el Che. Yo era de allá y soy de aquí. Quiero sacar mi DNI. Yo soy así de este país. Que tiene allá y tiene aquí. Yo soy así de este país. Quiero sacar mi DNI. Vendí avaldes en retiro y logró comprar acá. Casa frente al mar. En Villa Hortusa daba clases y era del PC. Ahora es al revés. Se amontonan las culturas en este culo del mundo. Principio del mundo, nene. Un pueblo profesional con postales. Caretas, caretas, caretas. Faltan más poetas. Porque yo era de allá y soy de aquí. Quiero sacar mi DNI. Yo soy así de este país. Que tiene allá y tiene aquí. Yo soy así de este país. Quiero sacar mi DNI. Los famosos de la tele pasean en Madrid con los suyos, loco. Uy, qué orgullo. Con colitas de ballena, torta negra y arena. Calmamos sus penas. Vienen yankees y europeos y graban videos en este club del clan. Vendo fotos de un capón con indiólogos de profesión. Que negocio, que negocio, que negocio, que papelón. Lo que pasa es que yo era de allá y soy de aquí. Quiero sacar mi DNI. Yo soy así de este país. Que tiene allá y tiene aquí. Yo soy así de este país. Quiero sacar mi DNI. Y lo comer. Para acá. Sí. Un, dos, tres, va. Trenza chamán. Yo voy a entrar con este así. Con el cuchillo de Toledo. ¿Cómo le espero? Por supuesto. Tiene un sabor así de 25 de mayo. Esto fue mar, sabor y viento. Exquisito y fue. Salud. 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 Intenta tocar o cantar o las dos cosas. Siempre intenta tocar, cantar o bailar todas las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!